La falta de gasolina sigue causando estragos en varias ciudades del centro del país. Pánico, gasolineras secas, larguísimas filas y... todos buscando llenar sus tanques. En León, Guanajuato al momento de redacción, las personas dependen de sus grupos de WhatsApp. Pa' que amigos y conocidos les hagan saber qué gasolineras están abiertas o en su defecto, a qué hora llegará una pipa a surtir. Lo que sigue es hacer cola, la cual es aproximadamente de 6 horas, pero varios conocidos... Han tenido que esperar hasta 14 horas para poder comprar 500 pesos, ya que por supuesto, la gasolina está racionada... Y topada a aproximadamente medio tanque por carro. Recuerda que no debes almacenar gasolina en bidones o garrafones. Foto, F, muchos... Entendiblemente, están molestos y desesperados con la situación, incluso se pronostica en portales como CNN en español que el precio... De los alimentos podría subir fuertemente debido a que todo alimento depende de combustible para ser trasladado y comercializado, por... Lo que en ocasiones la gente comienza a asociar esta situación de racionamiento y escasez de combustibles en México con... Venezuela comentando en redes sociales a modo de broma, o tal vez en serio, que vivimos ahora en pejezuela, sin embargo... Este problema de escasez y desabasto no es algo que sucedió de la nada, sino que lleva varios años gestándose... En términos de autosuficiencia de combustibles, México se ha mantenido en una posición muy precaria en los últimos años. Normalmente... Países desarrollados tienen como norma y en ocasiones como ley contar con inventarios suficientes de combustibles el almacenamiento para satisfacer... Por lo menos tres semanas de consumo nacional en caso de que sus refinerías se detengan y por alguna extraña... Razón se demore no interrumpan importaciones. Según el economista, en 2016 México presentaba suficientes reservas en sus centrales de distribución... Tanques, para satisfacer solo tres días del consumo total de combustibles en el país. Si se contabilizaran también las reservas... ...totales, incluyendo almacenamiento no convencional como ductos, buques y pipas... El país tenía no más de dos semanas de autosuficiencia. Después de poco más de tres años y en vista de la situación de escaseza actual, es razonable suponer que... ...este número se ha reducido desde entonces. Países como Italia, Rusia, Estados Unidos y Francia reportaban suficientes reservas de combustibles... ...para abastecer a sus países por 56, 31, 27 y 22 días respectivamente en caso de contingencia. Gráficas adaptadas de... Gráficas adaptadas de... El economista al iniciar el 2017, México ya importaba aproximadamente el 50% de sus combustibles... ...presentando un crecimiento anual en la... ...demanda de gasolina, diésel y turbosina lo cual indicaba de continuar incrementándose el consumo de dichos combustibles. La única manera... ...de satisfacer la demanda sería incrementar importaciones. Al día de hoy se habla de que México importa más del 75%... ...de gasolina y diésel, y la cosa no para ahí, la Comisión Reguladora de Energía ordenó este año a Pemex... ...y a cualquier otro distribuidor de diésel en México comercializar exclusivamente diésel de contenido ultra bajo en azufre... ...duba, el... ...cuál deberá contener una concentración de azufre máxima de 15 partes por millón... ...15 miligramos de azufre por cada kilogramo... ...de diésel, en contraste con el diésel al que hemos estado acostumbrado el cual tiene hasta 500 partes por millón. El azufre es un contaminante que al quemarse junto con el diésel se vaporiza formando dióxido de azufre convirtiéndose en... ...smog y lluvia ácida. El diésel comercializado bajo esta nueva calidad en México lograría que nuestro combustible fuera de la... ...misma calidad que aquel de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea e incluso China... ...en el pasado corrían rumores de que... ...se estaba vendiendo diésel chino en México bajo la suposición de que todo lo chino es de mala calidad cuando... ...china ha producido diésel mucho más limpio que aquel de Pemex. Foto, es tratas advisors en preciso no satanizar, aunque sea no inmediatamente... ...a los petroleros por vender diésel con mayor contenido de azufre que el que se produce y vende en otros... ...países, hay que entender que, aunque sí contamina más, no existe incentivo económico para que refineros inviertan en más y... ...mejores plantas de purificación e hidrotratadoras para retirar el azufre que su diésel contiene ya que ni el medio ambiente... ...ni el cliente paga por esta nueva calidad en el combustible. No es hasta que los gobiernos legislan y obligan... ...a toda la industria petrolera a acatar las nuevas normas ambientales cuando a los refineros no les queda más remedio... ...que invertir, mejorar sus instalaciones y procesos aunque no les sea redituable. Es por eso que el problema de combustibles... ...sucios es más un problema de gobierno que de la industria petrolera, aunque en México las dos están juntas y... ...revueltas, pero aún con combustibles limpios no solucionamos el problema de la oferta y la demanda. Recientemente Reforma y otros... ...medios publicaron que a falta de MTB o metil-ter-butil-eter, un aditivo para alcanzar el octanaje mínimo en su... ...gasolina, la refinería de Salamanca, Guanajuato frenó por completo la producción de gasolina. Comienzo a entender por qué León y... ...otras ciudades en el estado de Guanajuato están sintiendo esta crisis de manera tan aguda. No le pongas otro tipo... ...de combustible a tu auto. Foto, UDGTV, la gasolina, a diferencia del diésel, el cual sale directo de la destilación del... ...petróleo crudo, es como un cóctel de varios ingredientes. Nafta, virgen, nafta reformada, aditivo ligero, típicamente butano, aditivo oxigenante, MTB o etanol, dado que... ...no es práctico separar, o caracterizar, al petróleo crudo en componentes puros se habla de cortes, los cuales albergan una... ...mezcla de todo tipo de hidrocarburos que comparten un rango de temperatura dentro de la cual se evaporan. La nafta, virgen es uno de los cortes más ligeros del petróleo el cual se compone de una familia de hidrocarburos de... ...entre 5 y 10 carbonos. Aunque barata y abundante la nafta, virgen nos serviría como gasolina ya que no cuenta... ...con el octanaje suficiente, por lo que se necesita complementar con otros componentes que, aunque más costosos, le den las... ...características necesarias para volverse un combustible listo para su venta. Lee también, opinión, qué tipo de gasolina debo ponerle a... ...mi coche, no sólo es el petróleo y las instalaciones petroleras la que debemos tener en México, sino también construir... ...invertir y hacer crecer toda la cadena de valor de los combustibles, petroquímicos, aditivos y por qué no biocombustibles, los... ...cuáles pueden trabajar en conjunto. El biodiesel, por ejemplo, no contiene nada de azufre por lo que puede sacar de... ...apuros a refineros con un inventario considerable de diésel con alto contenido en azufre. Si éstos desean convertir su diésel... ...a aduba basta con mezclarlo con suficiente biodiesel para alcanzar las especificaciones mínimas de contaminantes sin sacrificar la calidad final... ...del producto, en México más que en ningún otro país nos toca ser creativos no sólo para salir de nuestras... ...crisis sino para evitar desabastos de consumibles básicos e impulsar el desarrollo industrial que nos surge. Podría interesarte, opinión, el... ...robo del siglo por desabasto, huachicoleros hacen su agosto vendiendo litros a 30 pesos. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.